Muy buenos días amigos, hoy vamos a salir a probar este Hyundai Nexo, coche que nos ha cedido la marca y que es puramente eléctrico de pila de combustible. ¡Vamos al lío! Bueno, en este vídeo os voy a contar, más que la experiencia de conducción, que lo podréis ver en cualquier otro vídeo de YouTube, algunos detalles o aspectos técnicos que hacen que este coche sea tecnológicamente muy avanzado y que a mí por lo menos me han impresionado tanto los datos como cuando hemos subido el vehículo en el elevador y lo hemos visto. Este vehículo Hyundai lo lanzó en 2018, es relativamente joven y es uno de los dos modelos de pila de combustible que se venden en Europa. Aunque en España, como sabéis, no hay hidrogeneras donde repostar, en otros sitios de Europa sí. Comparte galardón con el Toyota Mirai, aunque en este caso las características de Hyundai me han sorprendido gratamente. Estamos ante un vehículo totalmente eléctrico, es un vehículo que tracciona por un motor sin crono de imanes permanentes, de 120 kilovatios de potencia, 160 caballos, bastante ebrio, funciona muy bien, pero que se alimenta de una batería muy chiquitita. Tiene 1,5 kilovatios hora, es la misma batería que comparte con el Hyundai Ioniq en su versión híbrida normal. Esta batería nos daría una autonomía para hacer únicamente 8 kilómetros. Luego, cómo funciona este coche si la batería no tiene autonomía suficiente. Bueno, decíamos que es un coche de pila de combustible. Esto significa que utiliza el hidrógeno almacenado en unos tanques ubicados en la parte trasera del vehículo, lo mezcla con el oxígeno proveniente del aire de la calle, lo mezcla en la pila de combustible para generar electricidad por un lado y agua por otro. La electricidad va al motor y el agua va a la calle. Es agua destilada y no tiene ningún problema. En este caso decía que los tanques de hidrógeno van en la parte trasera inferior del vehículo, van en los bajos. Son tres tanques totalmente iguales. Tres tanques que entre los tres suman una capacidad de 6,5 kilos aproximadamente de hidrógeno. Esto nos da una autonomía de unos 600 kilómetros, 650 kilómetros. Estamos hablando de un kilo de consumo de hidrógeno por cada 100 kilómetros de autonomía. Decíamos que hay tres tanques exactamente iguales en la parte trasera. En este caso van dos tanques juntos, un espacio y otro tanque un poco más separado. ¿Por qué? Pues para dejar el hueco a la suspensión semi-independiente que equipa este coche. Es una suspensión con unos brazos, unos tirantes más acortados, más cortos de lo normal, por las características constructivas. Entre los tres tanques, la valvulería, las conducciones, el sistema de seguridad y el subchasis para sujetar todo esto al bastidor del vehículo, tenemos un peso de 150 kilos. Estamos hablando de 150 kilos para contener 6,5 kilos de hidrógeno, lo que parece mucho. Pero bueno, no lo es si lo comparamos, por ejemplo, con el Tesla Model S, que para una autonomía similar tenemos una batería de 600 kilos. Bueno, es cuatro veces más. Bien es cierto que aquí no hemos considerado el peso de la pila de hidrógeno, pero bueno, aún así sigue siendo mucho más el peso total de llevar una batería para almacenar la electricidad. El hidrógeno en estos tanques, en estos tres depósitos, se transporta por unos conductos metálicos, ya una presión reducida de 17 bares, hasta la pila de hidrógeno, la pila de combustible, donde se inyecta ese hidrógeno a una presión de 2 bares. Ese hidrógeno se combina con aire procedente de la atmósfera. Ese aire se comprime mediante un compresor eléctrico para mejorar la potencia de la pila de hidrógeno, que en este caso tiene 95 kilovatios de potencia. Es una potencia bastante grande teniendo en cuenta las dimensiones, que las vais a ver ahora, son unas dimensiones bastante contenidas. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, aparte de la tecnología que equipa Hyundai, que son unas paredes un poco con una forma tridimensional para maximizar la superficie, si comprimimos el aire de la calle, pues como en un motor de combustión convencional, si comprimimos el aire de la calle podemos meter más hidrógeno y por lo tanto generar más energía y tener más potencia y más potencia específica, es decir, más potencia por cada unidad de superficie de la propia pila. Esta pila, decimos que tiene 95 kilovatios de potencia y trabaja una tensión de 450 voltios. Es la misma tensión que a la que trabaja el motor eléctrico, 450 voltios. Sin embargo, la batería, decíamos que es la misma que comparte con el Hyundai IONIQ híbrido normal. La batería trabaja a 240 voltios de corriente continua también, pero veis que hay un salto de voltajes. Para ello tenemos en el centro del vehículo, en el centro del piso del vehículo, un convertidor DC-DC de alta tensión que lo que hace es la electricidad sobrante de la pila de combustible que no utilizamos en el motor eléctrico, la mandamos a la batería de 1,5 kilovatios hora. Por eso tenemos un reductor de voltaje cuando vamos en la dirección de la pila a la batería o un elevador cuando vamos en la dirección batería-motor. Una de las cosas que más me han sorprendido este coche es que no equipa una batería de 12 voltios al uso. Una batería de plomo ácido, bien sea convencional de líquido o de gel, no la equipa. Lo que equipa es una batería de litio de 12 voltios. Sabéis que todos los híbridos y eléctricos tienen una batería de 12 voltios por razones que ya hemos contado en numerosos vídeos. En este caso la batería va en el mismo paquete que la batería de alta tensión y es una batería de 700 vatios hora. Es bastante capacidad para hablar de una batería de 12 voltios. Por lo demás, el coche tiene una respuesta inmediata, a mí me ha sorprendido. Pensaba que iba a tener un cierto retardo porque la química de una pila de combustible no es tan rápida como una batería, pero tiene exactamente la misma pegada, la misma patada, con la gran diferencia de que aquí tenemos una autonomía considerable. Y además, una de las cosas mejores de este vehículo, por no decir la mejor, es que se carga en 5 minutos. Como sabéis, una batería de un coche eléctrico, por poner similitudes del Model S, si lo cargamos en casa, estamos hablando de unas 35-40 horas para tener la batería totalmente cargada. Aquí estamos hablando de 5 minutos. ¿5 minutos por qué? Pues porque la electricidad se va produciendo en el propio vehículo, con esa pila. No tenemos que importarla, no tenemos que cogerla de la red eléctrica y meterla a la batería, sino que cargamos en forma de hidrógeno y en el propio coche se genera la electricidad. Sinceramente creo que esto es el futuro, lo he dicho ya en algún otro vídeo. No había probado nunca un coche de pila de hidrógeno y sinceramente va muy, muy bien. Es muy silencioso, solo se escucha un poquito el compresor de aire desde la calle, si estás atento a él, si no ni lo oyes. También hay que decir un pero, y que el pero de este tipo de coches, no solo de este, es que la pila de hidrógeno necesita una temperatura de funcionamiento de 60 grados. Es decir, no es un coche preparado para estar arrancándolo y apagándolo todo el rato. Es un coche para tener un todo en uno, totalmente limpio, pero si queremos un coche 100% urbanita, para hacer 2-3 kilómetros al día, es mejor un eléctrico de batería con poca autonomía y ya está. De hecho, cuando apagamos este coche, la electricidad que se sigue generando en la pila de hidrógeno, porque claro, tiene hidrógeno y tiene aire de la calle, hay que consumirla, porque si no la consumimos podemos contaminar la pila y bueno, la estropearíamos y hay que consumirla. ¿Cómo se consume? Se quema la electricidad en unas resistencias, siempre y cuando la batería de alta tensión esté llena, si no, pues lo utilizaríamos para cargarla. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en la próxima. Si no estás suscrito al canal, te sugiero que te suscribas, es gratis, a nosotros nos viene muy bien y que toques en la campanita para estar al día de todas las novedades de CESVIMAP. Muchas gracias, hasta la próxima. ¡Gracias!